¡Hola a todos! Soy DonPJC y esto es HablemosDe... Y bueno, vamos a hablar de que las consolas ya han cumplido un año, las de nueva generación y vamos a ver cuál compramos, ¿no? Los que no hayan comprado todavía ninguna consola pues en este vídeo podrán decidir si prefieren la Playstation 4 o la Xbox One ¡Vamos a ello! Bueno, pues hace ya un año que salieron los primeros juegos de estas consolas aunque bueno, a día de hoy lo siguen pareciendo A día de hoy existen personas que no han saltado a esta nueva generación puede ser porque no tengan dinero o simplemente prefieren estar en la generación presente continua o sea, el PC Pero en este vídeo no vamos a tratar qué es mejor, si PC o estas consolas eso lo dejaré para la semana que viene Hoy veremos qué es mejor, si la Playstation 4 o la One y voy a ir directamente al grano Es mejor la Playstation 4 y eso es porque tiene más potencia gráfica ya existen muchos juegos que van muchísimo mejor en esta consola Aparte de esto, pues también nos ofrece un catálogo de juegos en la tienda que suele ser mejor que el de One También es cierto que te pueden gustar más los exclusivos que tiene One como Quantum Break, Titanfall, los Forzas, los Halo, etc. Pero Playstation 4 tiene más exclusivos como por ejemplo Infimius, Deep Town, Call of Duty, Advanced Warfare, Metal Gear Solid V ¿Cómo? ¿Qué? ¿Que estos dos últimos también están para Xbox One? ¿Pero quién coño va a elegir un juego que va peor en One que en Playstation 4? Es cierto que en Multimedia es mejor One y además ofrece Kinect Pero ¿a quién cojones le importa? ¡Boom! ¡Chacalanga! ¡Boom! ¡Boom! ¡Gracias! ¡Gracias!